Misterio resuelto Y ahora si pasando al Que se que después La medalla de oro Se la llevaban este trío De amigos que la tienen bastante clara No se si ya estuvieran En un lugar muy profesional Porque esto no lo hace cualquiera Esto es una cosa muy De acá a China Así que vamos a ver La genialidad, este video me lo doy completo Creo que cinco veces Hoy mismo porque lo veis en la casa de mi Y yo dije Al mundo Así que vamos a ver Ahí son tres chicos Bueno Digamos que ahí es un trío de chicos Y el de la izquierda Es digamos un chico bastante motivado Parece que es muy feliz en su vida Y después tenemos El del medio y el tercero Por favor quiero que lo suelten a los chicos Porque la verdad es un trabajo muy bueno Me siento orgulloso de que Deciden esta cosa ¿no? Este gran rap Encima que Se coordinan bien Porque empiezan a cantar todos juntos Como se llama esto El estribillo Y después de cantando las estrofas cada uno Empieza uno, dos y tres O lo sé No lo sé Y lo hacen muy buena Así que quiero que vean Empezamos con el mejor de todos Y empiezan Vamos a cantar delastofas Que mucha razón Dicen Vamos a cantar delastofas El delastofas El que este viene de acá No este Sabes que es Vamos a cantar delastofas Ve Ve Acá está Está Están con la gorra flotante Si no saben la que la gorra flotante es Cuando la Los turros tienen la gorra como Por ejemplo Es muy complicado hacerlo Porque lo hacen los buenos ¿no? Ponle que tenga la gorra así ¿No? Una cosa así O así Depende ¿no? Depende del nivel de turro Porque vos vas aumentando de nivel Si sos nivel Turrito No vas a saber Pero si sos de nivel turro máximo a tope Máximo level Prestigio maestro Lo deben tener como más o menos así Una cosa así Así que bueno Ya saben Tutoriales de como ser turro maestro Y ahora continuamos con Lo que dice Nado Vamos a cantar delastofas Allististititi Le podemos agarrar un charter ¿Pero qué es ese? ¿Qué hace? No entiendo Un charter ¿Qué pasa? Que no quiere ahogar Anderí ¿Por qué no quiere ahogar? ¿Qué? ¿Qué hizo él? O sea estaba diciendo Que es parecido a un charter dijo Y parecido a un charter Y le tomó la boca No sé si lo agarrar o qué Pero bueno ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Este sigue en un charter? ¿Qué? ¿Es un canal dedicado a pitojuegos y rap? ¿Yo qué? Pero este chico donde salió Que no será Mozart ¿No? Mozart nivel Nivel no sé El mejor del mundo Tiene cualquier virus No te medís Javier ¿Por qué? Pero no No se ve Javier Ay Probado Ese bracito ahí Ese bracito que está así Algo me indica No sé qué Pero me indica algo Ya Uno, dos, tres y al día Parece que algo falló Virus en manos del descontrol La tierra perdió todo su color Tan sólo quedaremos ella y yo Y ellos Me quieren ver muerto a mí Mi rutina será vivir así Aprendo a sobrevivir Olvidé eso de ser feliz Parece que algo falló Virus en manos del descontrol La tierra perdió todo su color Tan sólo quedaremos ella y yo Y ellos Me quieren ver muerto a mí Mi rutina será vivir así Aprendo a sobrevivir Olvidé eso de ser feliz Soy un serista Quieren seguirme la pista Negaron la vida de contrabandista Ojo que el gordito se nos motiva Que está como Soy el puto amo Soy el mejor del mundo Nadie me para Y está ahí Dicen que soy un matón Pero nadie comparte mi punto de vista Yo sólo vendo las armas y drogas Para defenderme en ese mundo ¡Divío! Ojo Ojo que no 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 va a pasar lo mismo Que con el otro de Minecraft No sé qué les pasa a estos chicos Que cuando Les viene una parte Que tienen que putear Las putean como los mejores Yo no entiendo la verdad Pero parece que Les gusta putear Yo digo No sé Acá no me sigo Puterío Pasaron demasiados años Quiero mi dinero Te corto las piernas Mi mente Yo mantengo Siempre fresca Mi mente Siente el miedo Que te espera afuera No quedan humanos El mundo Ya no es lo gay Es como que al chico pelota Que le falta cuello O sea no sé si pueden distinguir ahí Como bordea La parte superficial de la cara O sea está como así O sea es como una cosa así Es como que le falta Esta parte de acá Que le pasa Encima se está muriendo No hay ayuda No hay ayuda ¿Por qué no hay ayuda? ¿Por qué no hay ayuda? Que se mueren El otro Pero ese es el que quiere llamar la atención siempre Encima le dice que vaya para allá Pero ¿Quién le dice que vaya para allá? ¿Por qué le dice que vaya para allá? ¿Pero para allá qué? Tengo que cruzar todo Y ahí está otra vez el que quiere llamar la atención Largo No digas eso Este encima Este chico No el que dice largo Que ese es el No sé Este chico de acá Es el típico que dice Que pija algo acá ¿Por qué estoy con estos chicos ahí? Que me ayude No los conozco Que me iba a decir que estarían para cantar esto Encima Ahora que lo pienso El que grabo ¿Quién es la mamá del papá? Esto yo O sea Yo si fuera el papá de ellos Le meto una silla a cada uno O sea Agarro No sé Lo primero que tenga un frente Le meto un cubazo así Y de esa samba cuba Obviamente Y la cara del chico ¿No? ¿Quiere? 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 redondel, ¿no? El pastel, la frutilla de la torta, digamos la cereza de del postre que ahí está ¿Por qué mataron a mi hija? ¿La mató un militar porque creía que estábamos enfermos? ¿Y sé dónde salió? ¿Pero por qué mataron a la hija? Si yo no soy muy chico, maté a la hija Bueno, hasta acá llega esto o sea, no puedo entender el nivel de estas personas para hacer esto Y ahora sí, ya después de tantas cosas ya terminamos de ver el rap Y recuerden que si quieren si no vieron el video de rap de mis compañeros que eso es un rap de verdad les recomiendo que lo vean que es muy bueno Y también, ¿cómo es? Ah, sí Es ¿Cómo es, Lee? ¿Cómo es? ¿Qué me pasa a este chico? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y bueno, ya está ahora sí, ya estoy terminando con todo espero que esté bien que esté todo bien que les vaya todo bien y no importa si lo tenéis porque la verdad no sé no sé para qué sirve en realidad así que no importa nos vemos y disfruten de la vida ¿Por qué? Porque lo digo yo y si lo digo yo tiene que ser verdad sí y disfruten de la vida y disfruten de la vida y disfruten de la vida Gracias.